Buenos días. Bueno, esta conferencia en realidad es para dar inicio a la vacunación antigripal. La provincia, el día viernes, dio oficialmente el inicio. Nosotros estábamos vacunando porque las vacunas las habíamos recibido y las estábamos aplicando. Y lo que tenemos que tener en claro son, primero, lo importante que es prevenir con una vacuna, porque por ahí hay algunos mitos donde la gente tiene temores. Y en realidad, después del agua potable, dicen los infectólogos, la vacuna es lo que más ha prolongado la vida y ha evitado patologías graves y muertes. Teniendo en cuenta esto, es importante cumplir con el plan de vacunación. El Plan Nacional de Vacunación dice que tenemos que vacunar los chicos desde los seis meses a los dos años. Tenemos las embarazadas, las puérperas que no fueron, o sea, las mujeres que recién han parido hasta los diez días que no fueron vacunados durante el embarazo y los mayores de 65 años. Además, a esto sumamos todo el personal de salud que ya fue vacunado en su gran mayoría y todo aquel que tenga, a cualquier edad, una patología que lo inmunocompromete. ¿Qué quiere decir eso? Que le bajan las defensas, como puede ser la diabetes, la obesidad, etc. Con un certificado de su médico de cabecera se va a poder vacunar. Nosotros estamos haciendo una excepción de no vacunar todavía a los pacientes afiliados al PAMI. ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué cantidad de vacunas vamos a recibir. Y hasta ahora hemos recibido 900 vacunas. La Nación compra las vacunas, las pasa a la provincia y las va dando en tandas. Y la provincia las hace llegar a los municipios a través de las regiones sanitarias. El año pasado aplicamos 2.000, este año hemos recibido 900. Pero no nos dicen qué cantidad va a recibir la provincia de vacunas y qué cantidad va a recibir la región. Por lo tanto, sabiendo que PAMI va a otorgar la vacuna como todos los años y que nos han comentado que antes del fin de año la van a recibir, es importante que PAMI espere a vacunarse con sus vacunas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la certeza y tenemos siempre el temor de quedarnos sin vacunas para los pacientes que no tienen mutual y para los chicos y embarazadas y el personal de salud. Doctora, esto que usted está diciendo, ¿los tiempos cuáles son? Digo, para no crear malestar o pánico en la comunidad, ¿no? Claro, yo no puedo decir los tiempos en que PAMI los va a otorgar. Eso sí no lo puedo decir porque no lo sé. No, pero los tiempos para colocársela a la persona. Ah, los tiempos para colocársela, sí, hasta principios de mayo hay tiempo para colocarlos. Algunos infectó los dicen hasta el 15 de abril, otros los estiran un poco más. El tema es antes de que venga el cambio brusco de frío. Y bueno, todavía tenemos días de calor, así que estamos a tiempo. ¿Cuánto a las obras sociales, doctora? Las obras sociales. Las obras sociales en realidad tendrían que aportar ellos sus vacunas. Va a haber un listado en esta semana, yo ya lo pedí, pero todavía no llegó a región, de qué mutuales van a poder vacunarse. Hay mutuales que deben haber convenido con la provincia y seguramente a esas mutuales vamos a vacunar. ¿Tiene que tener la orden médica para hacerse la vacunación, sí o sí? La orden médica es para todas las personas que vayan desde los 2 años a los 65 y que tengan una enfermedad que los inmunocompromete. Eso tiene que tener la orden médica. Las personas que están en riesgo y que tienen obra social, porque conocemos algunos casos, por ejemplo, hay obra social que han dicho que no van a proveer esta vacuna. Nosotros vamos a proveer la vacuna a todo el que no la tenga. Lo que no podemos es largar una vacunación masiva porque no vamos a recibir para una vacunación masiva. Siempre nos sobran vacunas y siempre las aplicamos y siempre las hemos aplicado. Lo que no queremos es decir, ya se va a vacunar a todo aquel que lo necesite porque no hemos recibido todavía la cantidad suficiente de vacunas. ¿Usted dice que el año pasado recibió 2.000 y este año 900? Siempre vienen en tandas. Nosotros recibimos hasta ahora en 2 tandas 900. Van a seguir viniendo tandas. Lo que no sabemos exactamente es la cantidad porque nunca lo sabemos. Pero van a venir seguramente las 2.000 vacunas. Lo que no podemos es hacer frente a una demanda mayor en este momento. Seguramente a fin de semana, la semana que viene va a haber y vamos a ampliar. Pero para mí es recomendable que espere su vacuna. ¿En las salitas también va a estar o solamente aquí en el hospital? No, están en las salitas. Sí, están vacunando. Sí, sí, están vacunando.